Hola gente, bienvenidos una vez más, uno para todos. Hoy vamos a estar grabando un video de emergencia de San Valentín. Porque mañana, acá en Argentina, por lo menos 14 de febrero, es el día de los enamorados. Y si de repente vos sos uno de esos cabecita de novio, distraído, que se olvidó de este pequeño detalle, entonces acá te traemos algunas soluciones de última hora. La primera idea que te traemos es una carta con texto oculto. La tenemos en la sección de todo con papel. Es una carta muy fácil de hacer, que se hace solamente con dos hojas y tiene una manera secreta de abrirse. Una buena idea es poner un texto para que la persona lo pueda ver, pero secretamente vas a poner el texto referido al día de los enamorados y la persona tiene que encontrar la manera de abrirlo para encontrar el mensaje secreto. De esa me acuerdo, estuvo muy buena. Che, pero yo no aparecí en ese video. Sí, no sé, ese día me parece que estaba durmiendo ahí, que no quería grabar. Bueno, otra idea que está muy buena también es la caja en forma de corazón de origami. Es una caja, es un poco compleja de hacer, pero con paciencia se puede lograr. Y se hace con una hoja de cuatro. Es ideal para que vos le pongas adentro el regalo que le quieras dar a tu novia. Y qué mejor que entregárselo en una caja en forma de corazón y hecha con tus propias manos. Y en el puesto número tres de estas ideas para San Valentín, tenemos la super tarjeta 3D. Es una tarjeta que habíamos hecho hace dos años atrás para el Día de la Madre. Está muy buena porque es una tarjeta que si bien parece normal, cuando uno la empieza a abrir, empieza a florecer mágicamente de manera tridimensional. Es una buena alternativa para este Día de los Enamorados. ¡Uy, no! ¿Te acuerdas cuando grabaste ese que se prendió fuego el edificio? Sí, es verdad, es verdad lo que dice. Ese día se prendió fuego el edificio, estábamos a la mitad del video. Se prendió fuego el segundo piso y vinieron los bomberos y desalojaron todo el edificio, los 25 pisos. Tuvimos que bajar todo corriendo por escalera, estaba todo lleno de humo. Nos agarraban los bomberos, nos llevaban así, tuvimos que salir a la calle. Y yo preocupado porque tenía todos los equipos acá. Bueno, no pasó nada, pero es verdad lo que dice. La próxima de las ideas, retomemos, es la flor que se abre. Es una flor que hicimos en el especial primavera del año pasado. Está muy buena también para este San Valentín. Y previamente a esta flor de goma eva le vas a tener que poner el mensaje adentro. Y de esta manera cerrada se la vas a entregar a tu novia. Cuando ella quiera ver lo que tiene adentro, la flor mágicamente se va a empezar a abrir descubriendo el regalo o la tarjeta que vos le quieras poner dentro. La primavera, el de la primavera. Si a esta persona a la que tanto crees le gustan mucho las cosas dulces, entonces tenemos algo ideal en la parte de receta divertida, que es la decoración 3D de chocolate. Uy, sí, me acuerdo de ese video. El mejor chocolate que comí en mi vida. Es una decoración muy fácil de hacer que se hace con chocolate cobertura y vas a necesitar también algún papel antiadherente o como decimos acá, papel manteca. Pero no hay algo así, más así, más flash, más así, pa, de última hora, que agarrás algo así, pa, si es algo rápido. Sí, tenemos también algo así de última hora bien improvisado, que de repente para una impronta, para algo así de última hora está genial, pero obviamente no tiene que ser el regalo principal. Esto es para una sorpresita así, chiquitita, de última hora, un detalle, digamos. Y es la flor de servilleta. Se toma una servilleta cualquiera, si estás en un restaurante, si estás en un comedor, si estás en una cena romántica, tomás una servilleta de papel y haces esta servilleta, que está muy buena y realmente es muy simpática para regalar. Es una flor que verdaderamente logra causar una buena impresión para hacer algo que está hecho así rápido de última hora. Y otra cosa que también te podemos recomendar para hacer así rápido de última hora, para sorprender de última hora, es la flor que se hace con una pajita. Pajita, popote, tiene diferentes nombres de diferentes lados, las que se usan para tomar. Es una flor, uno empieza a doblar la pajita de una manera determinada, que empieza a formar una flor que también está muy buena para regalar. Bueno, esperamos haberte sido útil para este San Valentín, que pueda salir el apuro, que pueda sorprender a tu amada, a tu amado también, ¿por qué no a tu amado? Porque siempre tenemos que ser los hombres. También vos podés sorprender a tu novio con todos estos videos. Y ya sabés que si querés ver más videos como estos, podés entrar a la página de Uno para Todos. ¡Feliz Día de los Enamorados! Y antes de terminar este video, bueno, era para decirle que abajo, abajo de este video, en la descripción del video, tenés todos los links a los videitos, lo vamos a poner uno por uno, así vas directamente a los videos. Si no, también los podés buscar en donde dice videos, entras ahí, buscás y tenés todas las listas de reproducciones, a donde dice todo con papel, recetas divertidas, cómo hacer, ideas y consejos, y tenés todo separadito por lista de reproducción. Porque hay muchas otras ideas, también hay recetas divertidas, que de última, si le querés cocinar, hacer algo a tu novia, por ejemplo, tenés el milkshake, te lo dejo acá arriba, si no, también tenés un postre de chocolate que está acá, hay un montón de otras ideas para sorprender así. Entonces, no dejes de pasar, visítalo, dale like, favorito, comenta, deja tu comentario, ponme me gusta ahí, y nos vemos en el próximo. Chau, chau.